Orhan Pamuk, Nobel de Literatura turco, aseguró este domingo en la apertura del Salón Literario de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que escribe para ser feliz. A partir de este comentario, el escritor mexicano Jorge Volpi, quien llevó a cabo la conversación con Pamuk, le preguntó qué es para él ser feliz, a lo que el turco respondió que a veces piensa que la felicidad es llevar una vida significativa. Sin embargo, el autor de obras como Me llamo Rojo o El Libro Negro, quien recibió la medalla Carlos Fuentes tras la charla de apertura del evento, distingue entre la felicidad individual, que asemeja a la que tienen los niños cuando se entretienen con sus juguetes, y la social. El escritor argumentó que en su caso hay una imposibilidad de ser feliz socialmente refiriéndose a la difícil situación que atraviesa Turquía en cuanto al derecho de expresión. Para finalizar, Volpi preguntó al autor cuál cree que será la situación en Turquía dentro de un par de años, cuestión que Pamuk dijo ser incapaz de contestar. En su lugar señaló su deseo de poder ver Turquía como una democracia completa antes de morir.